Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, capítulo 52. Cómo llegó Juan Velázquez de León y un mozo de espuelas de Cortés, que se decía Juan del Río, al real de Pánfilo de Narváez y lo que en él pasó. Ya he dicho cómo envió Cortés a Juan Velázquez de León y al mozo de espuelas para que le acompañase a Zempoal y a ver lo que Narváez le quería, que tanto deseo tenía de tenerlo su compañía. Por manera que así como partieron de nuestro real, se dio tanta prisa en el camino que fue a amanecer a Zempoal y se fue a apear Juan Velázquez en casa del cacique gordo, porque Juan del Río no tenía caballo y desde allí se iban a pie a la posada de Narváez. Pues como los indios le conocieron, holgaron de verle y hablar y decían voces a unos soldados de Narváez que allí posaban en casa del cacique gordo, que aquel era Juan Velázquez de León, capitán de Malinche. Y así como los oyeron los soldados, fueron corriendo a demandar albericias a Narváez cómo había venido Juan Velázquez de León. Y antes que Juan Velázquez llegase a la posada de Narváez y cómo de repente supo Narváez su venida, le salió a recibir a la calle acompañado de ciertos soldados, donde se encontraron Juan Velázquez y Narváez y se hicieron muy grandes acatos. Y Narváez abrazó a Juan Velázquez y le mandó sentar en una silla, que luego trajeron sillas y asentaderos cerca de sí, y le dijo que por qué no se fue a apear a su posada y mandó a sus criados que le fuesen luego por el caballo y fardaje, si llevaba para que en su casa y su caballeriza y posada estaría. Y Juan Velázquez dijo que luego se quería volver, que no venía sino a besarle las manos y a todos los caballeros de su real para ver si podía dar concierto que su merced y cortés tuviesen paz y amistad. Entonces dijo Narváez, habiendo apartado a Juan Velázquez muy agirado, como que tales palabras le había de decir, tener amistad y paz con un traidor que se alzó a su primo Diego Velázquez con la armada. Y Juan Velázquez respondió que Cortés no era traidor sino buen servidor de su majestad y que ocurrir a nuestro rey y señor como envió no se le ha de atribuir a traición y que le suplica que delante de él no se diga tal palabra. Y entonces Narváez le comenzó a convocar con grandes prometimientos que se quedase con él y que concierte con los de Cortés que se le tenía en todo su real el más preeminente capitán y en el mando segunda persona. Y Juan Velázquez respondió que mayor traición haría a él al dejar al capitán que tenía jurado en la guerra y desampararle, conociendo que en todo lo que ha hecho la nueva España es en servicio de Dios nuestro señor y de su majestad, que no dejar ocurrir Cortés como ocurrió nuestro rey y señor y que se le suplica que no le hable más de ello. En aquella sazón habían venido a ver a Juan Velázquez todos los más principales capitanes del real de Narváez y le abrazaban con gran cortesía porque Juan Velázquez era muy del palacio y buen cuerpo, membrudo y buena presencia y rostro y la barba bien puesta y llevaba una cadena muy grande de oro echada al hombro que le daba dos vueltas debajo del brazo. Parecíale muy bien como bravoso y buen capitán. Dejemos del bien parecer de Juan Velázquez y cómo lo estaban mirando todos los capitanes de Narváez y aún nuestro fraile de la merced también le vino a ver y en secreto a hablar y asimismo Andrés de Duero y el alguacil mayor Bermúdez. Pareció ser que en aquel instante ciertos capitanes de Narváez que se decían Gamarra y un Juan Juste y un Juan Bono de Quejo, Vizcaíno y Salvatierra el bravoso aconsejaron a Narváez que luego perendiese a Juan Velázquez porque les pareció que hablaba muy sueltamente en favor de Cortés y ya había mandado a Narváez secretamente a sus capitanes y alguaciles que le echasen preso. Súpulo Agustín Bermúdez y Andrés de Duero y nuestro fraile de la merced y un clérigo que se decía Juan de León y otras personas de las que se habían dado por amigos de Cortés y dicen a Narváez que se maravillan de su merced querer mandar prender a Juan Velázquez de León, que qué puede hacer Cortés contra él aunque tenga su compañía otros cien Juan Velázquez y que mire la honra y acatos que hace Cortés a todos los que de su real han ido, que les sale a recibir y a todos les da oro y joyas y vienen cargados como abejas a las colmenas y de otras cosas de mantas y mosqueadores y que a Andrés de Duero y al clérigo Guevara y a Naya y a Vergara el escribano y a Alonso de la Mata y a otros que han ido a su real bien los pudiera prender y no lo hizo. Antes como dicho tienen les hace mucha honra que será mejor que le tome hablar a Juan Velázquez con mucha cortesía y le convide a comer por manera que Narváez le pareció buen consejo y luego le tomó hablar con palabras muy amorosas para que fuese tercero en que Cortés se le diese con todos nosotros y le convidó a comer y Juan Velázquez respondió que haría lo que pudiese en aquel caso más que tenía a Cortés por muy porfiado y cabezudo en aquel negocio y que sería mejor que partiesen las provincias y que escogiese la tierra que más su merced quisiese y esto decía a Juan Velázquez por amansarle entre aquellas pláticas llegóse al oído de Narváez el fraile de la merced y díjole como su privado y consejero que ya se le había hecho mande vuestra merced hacer alarde toda su artillería y caballeros y escopeteros y ballesteros y soldados para que lo vea Juan Velázquez de León y el mozo de espuelas Juan del Río para que Cortés tema vuestros poderes y gentes y se venga a vuestra merced aunque le pese y esto le dijo el fraile como por vía de su muy gran servidor y amigo y por hacerle que trabajasen todos los de caballo y soldados en su real por manera que por el dicho de nuestro fraile hizo hacer alarde delante de Juan Velázquez de León y de Juan del Río estando presente nuestro religioso y después que fue acabado de hacer dijo Juan Velázquez a Narváez gran pujanza trae vuestra merced dios o la creciente entonces dijo Narváez ahí verá vuestra merced que si quisiera haber ido contra Cortés le hubiera traído preso y a cuantos estéis con él entonces respondió Juan Velázquez y dijo téngale vuestra merced por tal y a los soldados que con él estamos que sabremos muy bien defender nuestras personas y así cesaron las pláticas y otro día llevó el convidado a comer a Juan Velázquez y comía con Narváez un sobrino de Diego Velázquez gobernador de Cuba que también era su capitán y estando comiendo tratóse plática de cómo Cortés no se daba a Narváez y de la carta y requerimiento que le envió y de unas palabras a otras desmandóse el sobrino de Diego Velázquez que también se decía Diego Velázquez como el tío y dijo que Cortés y todos los que con él estábamos éramos traidores por no se venían a someter a Narváez y Juan Velázquez luego que lo oyó se levantó de la silla en que estaba y con mucho acato dijo señor capitán Narváez ya he suplicado a vuestra merced que no consienta que se digan palabras tales como estas que dijo de Cortés ni de ninguno de los que con él estamos porque verdaderamente son maldichas decir mal de nosotros que tan lealmente hemos servido a su majestad y Diego Velázquez respondió que eran bien dichas y pues volvía por un traidor y traidores debía de ser otro tal como él y que no era de los de los Velázquez de los buenos y Juan Velázquez echando menos espada le dijo que mentía y que era mejor caballero que no él y de los buenos Velázquez mejor que no él ni su tío y que se lo haría conocer si el señor capitán Narváez les daba licencia y como había allí muchos capitanes así de los de Narváez y algunos amigos de los de Cortés se metieron en medio que de hecho le iba a dar Juan Velázquez una estocada y aconsejaron a Narváez que luego le mandase salir de su real así a él como al fraile y a Juan del Río porque a lo que sentían no hacía provecho ninguno y luego sin más dilación les mandaron que se fuesen y ellos que no veían la hora de verse en nuestro real lo pusieron por obra y dice que Juan Velázquez yendo a caballo su buena yegua y su cota puesta que siempre andaba con ella y con su capacete y gran cadena de oro se fue a despedir de Narváez y estaba allí con Narváez el mancebo Diego Velázquez el de la brega y dijo Narváez que manda vuestra merced para nuestro real respondió Narváez muy enojado que se fuese y que valiera más que no hubiera venido y dijo el mancebo Diego Velázquez palabras de amenaza a Juan Velázquez y le respondió a ellas Juan Velázquez de León echándose mano a las barbas por estas que yo vea antes de muchos días si vuestro esfuerzo es tanto como vuestro hablar y como venían con Juan Velázquez seis o siete de los del real de Narváez que ya estaban convocados por Cortés que lo iban a despedir dicen que trabaron de él como enojados y le dijeron váyase y no cure de más hablar que es gran atrevimiento y digno de castigo y así se despidieron y a buen andar de sus caballos se van para nuestro real porque luego les avisaron a Juan Velázquez que Narváez los quería prender y apercibía muchos de a caballo que fuesen tras ellos viniendo su camino nos encontraron al río que dicho tengo que está cabe la veracruz estando que estábamos en el río por mí ya nombrado teniendo la siesta porque en aquella tierra hace muy recio calor porque como caminábamos con todas nuestras armas a cuestas y cada uno con una pica estábamos cansados y en este instante vino uno de nuestros corredores del campo a dar mandada a Cortés que veían venir buen rato de allí dos o tres personas de a caballo y luego presumimos que serían nuestros embajadores Juan Velázquez de León y el fraile y Juan del Río y como llegaron a donde estábamos qué regocijos y alegrías tuvimos todos y Cortés cuántas caricias y buenos comedimientos hizo a Juan Velázquez y a nuestro fraile y tenía mucha razón porque le fueron muy servidores allí contó Juan Velázquez paso por paso todo lo por mí atrás dicho y volvamos a nuestra relación y es que luego todos caminamos para Zempoal y fuimos a dormir a un riachuelo a donde estaba en aquella sazón una puente obra de una legua de Zempoal a donde está ahora una estancia de vacas y dejado he aquí y diré lo que se hizo en el real de Narváez después que se vinieron Juan Velázquez y el fraile y Juan del Río y luego volveré a contar lo que hicimos en nuestro real porque en un instante acontece dos o tres cosas y por fuerza de dejar las unas por contar lo que más viene a propósito de esta relación. Volvamos a Narváez que luego mandó sacar toda su artillería y los de a caballo y escopeteros y ballesteros y soldados a un campo obra de un cuarto de legua de Zempoal para allí aguardarnos y no dejar ninguno de nosotros que no fuese muerto o preso y como llovió mucho del día estaban ya los de Narváez hartos de estar aguardándonos al agua y como no estaban acostumbrados a agua ni trabajos y no nos tenían nada sus capitanes le aconsejaron que se volviesen a los aposentos y que era afrenta estar allí como estaban aguardando a dos tres y as que decían que éramos y que asestase su artillería delante de sus aposentos que eran 18 tiros gruesos y que estuviesen toda la noche 40 de a caballo esperando en el camino por donde habíamos de ir a Zempoal y que tuviese al pasar del río que era por donde habíamos de venir sus espías que fuesen buenos hombres de a caballo y peones y ligeros para dar mandado y que en los patios de los aposentos de Narváez anduviesen toda la noche 20 de a caballo fin del capítulo 52